¡María! ¡María! Me voy a sentar un ratito por acá que vengo mamado ¡Qué fugaje tan arrecho! ¡Ay! ¡Qué calor y qué cansancio! ¡María! ¡María! ¡No está! ¿Dónde está? Está por allá perdiendo el tiempo en el capital Usted sabe que ella se la pasa por allá ¿Y Andrea? Esa está por llegarte al colegio, no demoras Venga me un vaso de agua que vengo mamado a estar trabajando toda la mañana Ya lo llevo Tenga mi hijo Gracias Ay no Pero yo va más tarde y hablamos Bueno Hola hermanito ¿Qué va Pulga? ¡Que no me diga Pulga! Bueno, ¿cómo le fue en el colegio? Bien, la profesora hizo una evaluación y salió todo lo que había estudiado Bueno, eso espero ¿Y usted hermanito? ¿Cómo van las plantaciones? Pues mejor que las cosechas pasadas Pero ahí vamos Graciela, ya llegó la Pulga Póngala a hacer algo productivo Dígale que venga y me ayude a terminar el almuerzo Bueno, a ver Bueno, a almorzar Mijo, ya casi va a estar listo el almuerzo Vamos ¿Dónde está Miguel? ¿Se demora? Debe estar en la plantación del fondo mirando la cosecha Miguel, se va a quedar a almorzar, ¿verdad? Bueno, patrón María, ¿y usted dónde andaba? Pues estaba caminando un rato por ahí en el cafetal y pensando ¿Pensando en qué? En cosas Dejen tanta habladera Más bien, María, vamos y me acompaña a poner la mesa ¿Cuál es su vaina con mi hermana? Nada, patrón Yo me la encontré allí por de casualidad en el camino Bueno, eso espero Tranquilo, patrón Usted sabe que yo a usted lo respeto mucho Y más por la memoria de su padre, que me ayudas a salir adelante Bueno, siga la mesa Gracias De nada ¿Y Elena? Estás de pieza Pues llámela, dígale que venga Jacinto, sinceramente a mí me tiene muy preocupada Elena A mí también Pero qué podemos hacerle Será esperar a que le pase la pena Es que eso de perder A la persona que Que uno ama Debe ser duro, ¿no? Sobre todo que ella ya se había casado con Pedro Eso es de superarlo Tiempo lo supera todo Pero es que esa muchacha está ahí pegada Como que nunca lo olvidara Él ya se fue Tiene que ir a aprender de las cosas A pesar de que todos digan lo contrario Yo sé que estás vivo Que estás a mi lado Una tonta mina no va a poder con tu vida El hambre pudo contigo Mucho menos una quiebra patas Hermanita Hermanita, ya está servido el almuerzo O tengo hambre Pero tiene que comer algo Ya voy Contacta la gente Tiola node Datá Directo La gente Administran Y Ahora computers ¡Gracias! Adiós Las ¿Cómo sigue, mija? Bien, estoy mejor Muchas gracias por la comida Con permiso De nada, mija Repine ¿Este qué está haciendo? Nada, solamente viene a dejar el plato Mire que su hermano y sus hermanas están en el comedor Algún día se van a enterar Sí María, yo a usted la amo Yo nunca creí sentir algo así por una de las Carrero Pero... ¿Pero qué? Su hermano Me da miedo su hermano Si se entera nos mata Entonces vámonos ¿Pero para dónde? Pues no importa el lugar Lo importante es que vamos a estar juntos Me va a meter en problemas Y la voy a meter a usted en pleitos con su familia Mi familia no me importa Mis papás murieron hace años Y ahora lo que más me importa es usted Yo a usted lo amo, Miguel Yo a usted también la amo Pero es un gran riesgo Que me da miedo correrlo Pues... Veámonos a las cuatro en el cafetal En el mismo lugar Y nos escapamos Sí Señora, ¿para dónde va? Mijo, voy a dar una vuelta aquí por el cafetal ¿La acompaño? ¿Está bien? No, no Estoy bien, estoy bien Quiero estar sola Quiero caminar un rato A ver si de pronto Chachito se compone un poquito ¿Segura? Sí, 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 tranquilo Hola, Pulga Que no me diga Pulga Bueno, ¿qué hace? Aquí arreglando estos amales Buenas tardes Buenas tardes, soldado ¿Qué le ofrece? Caminando por aquí a ver cómo está la cosa Pues bien, gracias a Dios Arreglando lo de las cosechas y el ganado ¿Se le ofrece algo? ¿Un vasito de agua? ¿Va bien jugo? Mija, tráigamelo un jugo ahí al soldado Ya voy López, Cajo López Que no se lo olvide, señor ¿Y qué? ¿Cómo ha estado todo por estos días? Pues bien, sin contratiempos Recogiéndolo de la siembra y arreglándolo del ganado Es que tengo información de que grupos armados se esconden por esta zona Y quiero darle un vistazo a su finca ¿Se puede? Sí, claro, no hay ningún problema Gracias Mija, hágame un favor Lléveme al soldado y le muestre la finca Entre más rápido comencemos, más rápido voy a terminar yo ¡No! ¡Tú o vien! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no, tú o vien! ¡Tú o vien! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Aguante! ¡No, Javier! ¡Estamos lejos! ¡No! ¡No me hagas esto! ¡Ay! ¡Aquí no! ¡Dios mío! ¡Fuerza! No, Jopito, estamos lejos de la casa, espérense. No, Jopito, estamos lejos de la casa. Mi hermano me dijo que estas tierras son muy productivas, son 20 hectáreas que son de nosotros y el café y la caña son muy buenos. Sí, eso veo. Y señorita, ¿usted cuántos años tiene? Tengo 15 años y mi nombre es Andrea, ¿no señorita? Pero para ser tan joven es muy bella. Pero lo que le decía de que la catalana... Hola mi amor, ¿por qué aquí tan solito? No, mi hija, preocupada con esta situación, ni vendiendo todo lo que tenemos podemos recuperar lo que invertimos. Mijo, mis papás tienen el mismo problema, lo único rentable en estos días para sembrar es esa cosa que juega el país. No, yo soy legal y estas tierras han pertenecido por más de 100 años a mi familia y no voy con eso. ¿Y qué dicen sus hermanas? Ellas no saben y yo no quiero preocuparlas, menos a Graciela que está a punto de parir. No se preocupe mijo, todo se mejorará. Eso espero. ¿Lista? Lista. Vamos. ¿Qué horas son? Como a las cuatro y media, mijo. ¿Qué pasaría con Graciela que salió a caminar y no ha vuelto? Vamos a buscarla. Vamos. Ay, mi niño, juntos saldremos adelante. Yo seré tu madre y tu padre. Yo lucharé por ti y en la vida nos irá bien, pequeño. Yo sé que sí. Resiste un poquitito. ¡Graciela! ¡Graciela, responda! ¡Graciela, vea los ojos! No voy a dejar que se vaya sin mí. No lo permitiré. Él me prometió que íbamos a estar juntos hasta la muerte. Y me mintió. ¿Por qué lo hizo? Yo solo quería hacerlo. El hombre más feliz del mundo. Quería una casa, una finca. Tener una bonita familia. La verdad, aún no puedo creer que... Aún no puedo creer haberlo visto en el atago. No. No. No, no. No, no.